Y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Champions, madre mía, por fin tenemos a Nightcrawler, me toca enseñaros lo de al revés porque no he podido, no tenía la cámara preparada para unboxing porque no esperaba que me llegara tan pronto, pero aquí tenemos Nightcrawler, grondador nocturno que vamos a hacerle unboxing, unboxing, lo abrimos compañeros, que ganas, me apetecía mucho este, no me acuerdo de nada, no he visto nada, no me he hecho nada de spoiler, o sea que todo lo que vea va a ser absolutamente nuevo, macito precioso, mira, os lo acerco, lo oléis, huele a nuevo, huele a fresco, huele a penúltimo personaje de la saga de mutantes, vale, luego ya tendremos por último a Magneto y vamos a ver aquí un poquito el librito, tampoco, es que ya os digo, tengo la cámara que no lo tenía preparado yo, que bien llegara tan pronto, y es que me ha salido el mismo día, que ha salido, vale, a ver el póster como lo enseño para que se vea un poquito así que tal, el póster está precioso, las ilustraciones son guapísimas, leo un poco, paquetero, rondador nocturno, os lo leo en plan rápido, repudido por su aspecto demoníaco, la condición de mutante y la gentileza de Kurt Wagner, le han valido de una nueva familia David en la patrulla X, ahora emplea su poder de teletransportación y su espíritu aventurero para luchar contra la injusticia como el increíble rondador nocturno, este pack de héroes contiene todo lo necesario, bla bla bla, palabra clave, alianza, cuando un jugador declara su intención de jugar una carta con alianza, cualquier número de jugadores pueden ayudar a pagar sus costes, palabra clave, victoria X, bueno esta la sabíamos ya, terminología, meter debajo, rondador nocturno, bueno, vale, muy bonito el póster, muy bonito el póster, gracias a los amigos de la mesa redonda por el que hayan llegado con tanta efectividad y tan bien protegido porque he visto el envoltorio de fuera, vale, en el que venía, he pedido dos mazos, en el que venía el chisme y dijo, hostias, espérate que viene esto todo doblado, yo algunos blisters los guardo, vale, últimamente ya no los guardo porque ya tengo toda la colección y no veas tú el cristo que tenía de blister, o sea que guardo los póster y guardo los mazos, pero no, algunos blisters no los guardo, vale, otros sí, depende de del personaje, madre mía, el papel de los cojones, que no sale, vale, un pachito de papel, no, no, si es unboxing, le damos tensión al unboxing, eh, no, no, que no soy capaz, espérate, que no soy capaz, ahí está, vale, lo quito para un lado porque si no me va a poner nervioso, tenemos por aquí a rondador nocturno, patrulla X, teletransportación rápida, a ver si te quieres enfocar de una puñetera vez, teletransportación rápida, gasta un recurso de cualquier tipo, devuelve a tu mano una copia de BAMF, que esté en tu pila de descartes, límite una vez por fase, 2 de intervención, 1 de ataque, 3 de defensa, tamaño de mano 5, tamaño de vida 9, vale, y por otro lado, acción, busca tu mazo, una copia de BAMF y añádela a tu mano, límite de una vez por fase, por ronda, Kurt Warner, 3 de recuperación, y tenemos, compañera viajera durina, hostia, si es que yo lo estoy leyendo de al revés, vosotros lo estaréis viendo bien, viajera durina, a ver, necesito cosas, a lo mejor, enfoca mejor, vale, será diurna, pero bueno, claro, viajera durina, Amanda Sternoff, después de que viajera durina entre un juego, busca una copia de BAMF, en tu mazo pila de descartes, vinculala a un enemigo, inflige 1 de daño a todo enemigo que tenga vinculado a la copia de BAMF, vale, 2 de coste, 2 de intervención, 2 de ataque, luego tenemos la capilla de Kurt, Kurt Warner recibe más 1 de recuperación, respuesta de alter ego, después de que realices una recuperación básica, agota la capilla de Kurt, y elige una carta de jugador, es un jugador o una carta, elige un jugador, perdón, vale, tenemos los sables de Kurt, vamos a ver, coño, es el tapete, macho, como el tapete tiene dibujitos, venga, a ver, estabilízate, por favor, madre, pues igual no hacemos el vídeo de dos horas solo por la mierda de que no te habilita, a ver, quitamos más de sitio, bueno, pues que no voy a lograr que se vea bien, enfoca, vale, ahora, poco a poco, no, es esto de aquí, a ver si puedo poner algo, yo pensé, bueno, pues a ver, voy a enseñar así que se vea bien de distancia, igual no se verá también como yo quería, pero bueno, cuenta como dos cartas, cuenta como dos cartas restringidas, rondador nocturno, recibe más uno de ataque, más una defensa, y gana represalia, vale, superpoder, cola prensil, un uno de coste, mejora, puedes controlar una mejora adicional que tenga la palabra clave restringida, recurso, agota la cola prensil, genera un recurso universal para un evento, vale, vincula esta carta a un enemigo, ah, estos son los BAMF, vale, 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 ah, y estos cuentan dentro del mazo, ah, curioso, pensé que iba a ser como Iceman, que esto venía al BAMF, venía a parte, vincula esta carta a un enemigo, máximo de uno por enemigo, interrupción de héroe en defensa, cuando el enemigo vinculado a ataque, descarta esta carta, declara al rondador nocturno como defensor, sin agotarlo, vincula esta carta a un enemigo, máximo de uno por enemigo, interrupción de héroe, bueno, esto es la misma, BAMF, tres copias de BAMF, vale, tenemos evento, teletransportación, con puñetazo, esto es, joder, se están desenfocando más, macho, cada vez, vale, ahí, teletransportación, con puñetazo, acción, ataque de superpoder, acción de héroe, inflige tres de daño, un enemigo, inflige tres de daño, a todos los enemigos que tengan una copia de BAMF vinculada, bueno, cuando se va a ser tres enemigos, como mucho, pensé que iba a ser como Iceman, cuando vi lo del BAMF, vale, tenemos dos copias de teleportación, con puñetazo, magia con patada, básicamente, teleportar y soltar, ataque de superpoder, acción de héroe, ataque, descarta una copia de BAMF de un enemigo, inflige ocho de daño a ese enemigo y aturde los, hostias, hostias, y los BAMF cuánto valían, a los BAMF habría que ponerlos de manera situacional, vale, de verdad, reconocer el terreno, acción de héroe, intervención, quita tres de amenazas de un plan, puedes descartar una copia de BAMF de tu mano, para quitar tres de amenazas de otro plan, vale, de estos hay dos, hace de todo aquí Nightcrawler, madre mía, evento, teletransportarse lejos, superpoder, cero de coste, acción, descarta una copia de BAMF, a tomar por culo, mira, esa iba a descartar, descarta una copia de BAMF de tu mano y cambia de identidad y prepara tu carta de superhéroe, claro, pero si prepara tu superhéroe, esto es en alter ego, me quiero imaginar yo, descarta una copia de BAMF de tu mano, cambias de identidad, o sea, esto es en alter ego, claro, esto es en alter ego, te curas, te cambias a héroe y te curas, y te pones otra vez, vale, cuidado que voy, defensa superpoder, representante, respuesta, joder, es que desveliéndolo del revés, sería mal, porque parece que es una N del revés, tal, respuesta a la héroe de defensa, después de que BAMF, que convierta a rondador nocturno en el defensor de un ataque, devuelve esa copia de BAMF a tu mano e inflige tres de daño al enemigo atacado, joder, de estas hay dos, vale, y luego tenemos ya las genéricas de protección, tenemos a Pícara, estas van a entrar un poquito menos en detalle, vale, Pícara, cuatro de poder, dos de intervención, dos de ataque, estrella del norte, tres de coste, uno de intervención, dos de ataque, cambio de suerte, de todas maneras las pongo un poco en plan lento, para que los veáis, cambio de suerte, hay tres cartas, tenemos bajo control, coste cero, mejora, mejora táctica, ojo, me encanta acá con un esbirro máximo de uno por el esbirro, respuesta, después de que un héroe defienda contra un ataque, de esbirro vinculado y no sufre ningún daño, el esbirro vinculado, uy, no está mal, tres copias de estas, ven a por mí, nene, cero de, cero, los eventos valen, están, esto se juega a la mitad de ellos, gratis, otros tres copias de este evento, la ilustración está guapísima aquí de Loverno, puñetazo potente, ataque de defensa, otras tres copias, venga, coste dos, vale, parada y respuesta, evento de coste uno de defensa, otras tres copias, el poder de la protección, un plan secundario, la increíble patrulla X, este me suena que ya nos han sacado, Gambito, Moira Magdagar, hombre, mira, energía, genio y fuerza, vale, y aquí ya tendremos, entramos en lo que son la carta de obligación, que es dar esta carta al jugador que lleva a Kurt Wagner, puedes adoptar la identidad de tu alter ego, agota, y elegir una opción, agota Kurt Warner, vendría a la partida crisis de fe, descarta todos los eventos, ataques y defensa de tu mano, descarta esta obligación, hostias, dura, dura, eh, y como, hola, qué guapo, hola, Azazel, su padre, su padre, hostia, cómo mola, dos de plan, tres de ataque, ataque veloz, élite, Nei, 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 Nei Yafe, joder, es que le he ido al revés code huevo, eh, ataque veloz, no puedes vincular, mejoras a Azazel, putada, porque estamos viendo, que va mucho a mejoras, Kurt Warner, Aumento, dale a Azazel al jugador Que lleva a Kurt Warner Como carta de encuentros boca abajo Uff, encima Con dos cojones Se lo comes o no te lo comes Dimensión azufre Aquí ahora sí que lo vamos a pasar mal Cuando se derrota esta carta, el jugador que haya derrotado este plan Le localiza a Azazel Se lo queda como carta de encuentro boca abajo Con aumentos Con doble carta de encuentros La espada de Azazel Que está guapísimo Me gusta muchísimo que sea su padre Ahora más vincula esta carta Bueno, esto no lo quiero Os lo paso porque no lo quiero ver mucho Golpe furioso Porque a mí no me gusta saber lo que va a hacer el villano O sea, tener esa sensación Siempre de A ver qué va a pasar Bueno, estas son las cartas del villano Y aquí tenemos ya luego Las cartas genéricas Que tenemos Combinar fuerzas Un evento de coste 1 De alianza Acción de héroe Agota Un personaje X-Force Y un personaje de patrulla X Ojo X-Force Y otro de patrulla X No uno de cada Interesante Derrota un esbirro Que no sea élite De este tenemos Tenemos tres copias Diplomancia armada Tenemos ataque intervención Acción de héroe Bueno, coste 1 Evento Acción de héroe Ataque Intervención Agota un personaje X-Force Y patrulla X Un personaje de patrulla X Quita X de amenaza Dentro de todos los planes que haya en juego E inflige X de daño Repartidos entre todos los enemigos que haya en juego Siendo X la puntuación combinada de intervención De los dos personajes agotados No está mal Diplomacia Vale Tenemos otro pan Ah, esto es un villano Ah, esto es otro Oh, qué guapo Me gusta cuando vienen de estos La banda loca Plan secundario Respuesta obligada Después de que un esbirro Que no sea élite Ejecute un plan contra un jugador Dale ese esbirro Este Pues esta la quiero meter en algún mazo En algún mazo te voy a jugar hasta la banda loca Ah, vale Así quienes son La reina de corazones Y todos esos, ¿no? ¿Ves? El bufón El ejecutor Eh, simio Mira, que le corto en la cabeza Y dale des Que bueno Esto lo siento Ya lo digo Lo he pasado un poco así Porque no quiero Me gusta Llevarme la sorpresa Así que sin más Esto es El embossing Pinta muy bien Eh, ponedme en comentarios Si queréis partida Pinta muy guapo Este rondador nocturno No sé daño decirlo Lo siento Nightcrawler Pinta muy guapo este Nightcrawler Y sin más Eh, si queréis Partida Lo tenéis que poner Nada más que Que ponen en los comentarios Contra quién quieres Que hagamos una partida Ya os digo No me gusta Enseñar mis mazos Lo que me gusta Es que vosotros mismos A lo mejor Hombre, hago un mazo Sí, por ejemplo La partida que tenéis En el canal de Hulk Ese es mazo propio ¿Vale? Pero por ejemplo Me gusta pues eso Que veáis el mazo Como funciona Para ver si decidís Comprarlo o no En un principio Pinta bien No juego mucho protección Pero aún así Le vamos a darle un tiento Ya os digo Si me pones en comentarios Contra quién Quieres que nos enfrentemos Con este rondador nocturno En base Eh, pues ayer haremos Así que nos vemos En otro vídeo Agur Berur Agur